Muy buenas a todos, ¿cómo se ha hecho el último nuevo vídeo? Y nada gente, hoy estamos en Brawl Stars Ya volvimos, sí que sí Y estamos con Tony Select, chicos, que lo tenemos por aquí Mmm, Tony Select, Tony Select Bueno, se nos acaba de unir, chicos Y hoy vamos a A usar a El Todopoderoso Frank, que ahora supuestamente Está más cheto Porque lo han bufeado, así que nada Tenemos aquí la skin de Frank Cavernícola, ya mismamente Hay una en la tienda, que es como un Repaint raro, que también se puede comprar Y también le sacaron la hipercarga Y bueno, vamos, lo reworkaron Y ahora está más cheto Así que vamos a probarlo, con Tony Select Como ya dije, que lo tenemos por aquí Y nada, también, ya sabéis, nuevo Brawler que vendrá El Brawl Pass y todo esto Y las megacajas Y las megacajas, que eso sí que ya no sé Porque no está ya, pero bueno Bueno, a ver si encuentra Bueno, parece ser que sí Pero va a su ritmo, porque al principio O sea, sobre todo a la mañana, sí que se tuvo Un poco de problemas en los servidores Para encontrar partidas, ¿no es así? Sí, efectivamente Casi no se le ha entrado No le ha entrado A partir de ese que ha jugado En la pantalla de carga Bastante malas condiciones, eh A ver esto Parecía épicos juegos Pues como que ahora que recarga más rápido Diría, o recarga igual No sé La verdad no lo sé, chico Ya empezamos con lo del wifi Tony, ponte a otro Brawler mejor, eh Luego Sí, sí, pero Era para probar Así que antes en la otra partida había ganado No, pero Ya, pero Es que somos los dos igual Por así decirlo Ya, ya, ya Vale, pues a ver Que aquí me pueden fulminar Hay que tener cuidado con ese Colt Vale, lo voy a intentar pillar por aquí Vale Se van Se van los dos Pero si los pillo Los reviento, eh De hecho creo que No lo pillé Qué suerte acaba de tener Espera, espera, espera Lo hacemos ¡Eh! ¿Porto ahí? Tony, Tony Nada, nada Escapemos un poco Que viene ahí otro Frank Viene ahí otro Frank Y mima Pero es que yo no sé, chicos Si le mojeron el ataque Le subieron la vida Le subieron el daño de ataque No sé lo que hicieron, la verdad Solo sé que vi Que ahora que está más roto Vete por este Vete por este Sí, sí, lo que estoy intentando Pero Nada, es que no llego ¡Oh, llegué! ¡Hostia! Tony Nada, es que No le hizo nada Pero ¿cómo revienta? Vale, revienta muchísimo, chicos Revienta muchísimo Vale, Tony Tony, ya lo entendí Cuanta menos vida tienes Más rápido dispara El Frank ahora Cuidado, cuidado Con ese No pilla nadie Vale, sí Vale Chicos Podemos confirmar Que está Bastante roto Pero vamos a probarlo En otro modo mejor Porque aquí No sé yo, eh Confiar en esto otra vez Hombre, mala no es A mí yo La subí rapidísimo Al rango 20 Esa, eh A la Penny Ojo el nuevo mapa Está bastante simpático La verdad Es alegre Es así muy Muy Colorido Parece ser Vale, hay que tener cuidado Aquí La fábrica de las galletas Mira, otro Frank Sí, sí Es que ahora no se van a parar de ver Ahora preparaos Preparaos, chavales Porque ya os lo digo Ahora ¡Hostia! Que no había este Ya me jodería No, el Frank Ese es malísimo, eh Ya, a ver Los reventados Tony, mátalos ahí Que están todos reventados Vale, hay que tener cuidado Con la Piper Que sí que es verdad Que... Joder Vale, compañero Como no murió Vale, hay que tener cuidado Ahí también Hola Bueno, lo iba a disparar yo Pero Menos mal Chicos Menos mal Se nos ponía en inglés, eh Aquí parece que hay más jugabilidad Cuidado, Tony Tony, vente para atrás Que te va a matar Vale, esperamos Esperamos Yo el bidón este No sé para qué sirve A ver Madre mía Bueno, está muy reventado, eh Joder, compañero Pero ¿por qué nos toca gente malísima, tío? No, pero los que tocan del otro lado Siempre son buenísimos, eh A ver, esto es bueno Tony, cuidado, Tony Pero escóndete No, tía Si ya nada Tony, si ibas contra la pipe La matabas A ver, compañero Podría hacer algo, eh Puedes parar de poner eso Y hacer algo Cabeza de cono Cuidado con el gron, eh Sí, me dispara a mí Encima dirá que somos malos O sea, que ya me jodería, eh Vale, hay que esperar Hay que esperar No hay que ir Hay que esperar, chicos Bueno, Tony Porque el otro no me escucha Vale Cuidado aquí el Frank Ojo, cuidado Cuidado ahora Cuidado que ahora es cuando ataca rapidísimo Meca Me cago en diez Bueno, a ver Sí, sí, no, no Porque ahora Ahora estamos jugando mejor Cuidado, Tony Cuidado ahí Hostia, no sé cómo no te ha dado nada, eh Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Pero el bidón este ¿Para qué sirve? Yo no lo entiendo Ala Tú ya te vas a la verga Y voy a intentar hacer lo mismo con la piper A ver si doy Porque la piper si escapa Ves, ves Aquí, aquí, aquí Ahora, ahora, ahora Ala, ven pa' aquí Bueno, ya ni vino porque murió Pero ahí está Bueno, chicos Menos mal Primera victoria Esta la pato ni se le tojo cuidado Y pues ahí está Primera victoria con el Frank Que la verdad es que Se viene agradeciendo Y vamos Madre mía, eh Vale, esta gente Parece bastante Bueno, además tenemos un Frank Bueno, allá vamos chicos A ver qué tal No me quiero hacer ilusiones Ni nada Mira, estos vienen ya juntitos Y me da a mí que juntitos Se van a ir Yo no sé si serán bots, eh Sí, pero hombre Si no, no queda bien Vale, yo acabo de matar Joder, me acabo de matar el Sam Bueno, no pasa nada Bueno, a ver En verdad no sé si serán tan bots Porque mira lo que llevamos Vale, es que se mueve muy raro, eh Yo diría que sí que son bots, gente Sí, son bots Pero dan todo, eh El Col me acaba de dar ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué ha hecho el Frank Y se acaba de bugar Y no disparó? Vale, el Frank de nuestro equipo Es la cosa más mal Es más malo que yo, chicos Y ya es decir Por cierto, me acabo de cancelar Una ulti, un bot Pero bueno Fallo otra ulti Nada, hay que saber usarlo Muy bien, tío Madre mía Triple Que también me mataron a mí Me pillaron ahí entre tres Y no había nada que hacer Vale Madre mía Mira estos todos juntos Vale, aquí Aquí sí que vemos el poder destructivo Madre mía Que triple me acabo de hacer Que triple me acabo de hacer, gente Pues ahí está Conseguimos ahí victorias Y por nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado No olvides dejar un buen like Y nos vemos a la próxima Adiós Se despide por aquí Tony Selle Tendréis su canal en la descripción Sí, me acuerdo de ponerlo Y por nada Adiós Tendréis su canal en la descripción Tendréis su canal en la descripción